...situado al número 11 de la cuenta, todo el que ha ocupado la cabeza de la carrera, primer puesto para la Carta Bosa, segundo para Bocumón, tercer puesto por el centro de la pista Lonegan y por todo lo exterior, observamos cómo intentan meterse el número 1 de Jim Tony Doble. Los caballos dentro del Bocum se van a acercar a la intersección de las pistas, la primera posición por el centro Bocumón, segundo puesto para Lonegan, tercer puesto por todo lo exterior para Jim Tony Doble, entre ellos está la cabeza de la carrera justamente en el turno. Para pasar enseguida por la intersección de las pistas, primero puesto para Jim Tony Doble, segundo puesto para Bocumón, entre la Carta Bocumón, también está el centro de La Carta Bosa, primera posición para Jim Tony Doble, uno por el centro de la pista, el segundo puesto para Bocumón, sostenerlo con suiatepe, Soñando la prueba y tercer puesto para el centro, segundo puesto para qualcheカátera Carta Bosa, ¡Gracias!